Con la apertura de la economía, muchas personas regresaron a sus lugares de trabajo, pero aquí hay factores que podrían transmitir el COVID-19, como el uso común de la fotocopiadora, el baño, computadoras, ascensores y hasta el simple hecho de tocar el oasis, señalan expertos de salud. Las teclas son de plástico, entonces pueden durar hasta tres días, el virus en el teclado, en el mouse, incluso en la pantalla del monitor, es decir, los dos metros del trabajador a la redonda deben de estar sanitizados al menos cuatro veces al día, estamos hablando que cada seis horas, si es un trabajo de 24 horas, cada seis horas. Estas son algunas recomendaciones que se deben practicar en ambientes laborales, utilizar gel antibacterial, cubrirse la boca al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con besos y abrazos, evitar tocarse la boca y ojos, no intercambiar artículos de uso personal como computadoras o celular, desinfectar constantemente los artículos de la oficina, realizar reuniones virtuales para evitar los encuentros y aglomeraciones y, por supuesto, utilizar la mascarilla. Este tipo de cosas ya no puede darse, por eso hoy por hoy se llama nueva normalidad, donde esas costumbres y prácticamente tradiciones que teníamos de antes de la pandemia no se pueden dar, prácticamente tenemos que trabajar de manera aislada, almorzar de manera aislada, los pasillos no podemos estar chocando con diferentes empleados y compañeros. Las empresas juegan un papel importante para que haya un avance en las siguientes etapas del plan de reapertura económica y los empleadores también deben garantizar las condiciones de bioseguridad para sus empleados. Puede ser una empresa pequeña o puede ser una empresa grande, pero los protocolos siempre deben de seguirse. Importante de eso es reconocer que a la entrada debe de haber un filtro. Tienen que estarse tomando la temperatura. Debería ser obligatorio en todo tipo de trabajo el uso de mascarilla en todo momento. La recomendación en general es que ocupemos la ventilación de tipo natural y no estar reciclando el tipo de aire máximo si los aires acondicionados no tienen un filtro porque podrían estar el virus circulando en un ambiente cerrado. El periodo de incubación del virus es de entre 2 a 14 días, pero estudios de la OMS demuestran que una persona asintomática puede contagiar a muchas más. Con imágenes de Everábalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.